Estamos aquí por una causa, estamos con rifas para vender a beneficio de mi hermana que tiene que hacerse una operación en la vista y bueno, estamos aquí pidiéndole la colaboración a la gente. Bien, ¿de qué valor es el bono de colaboración? De 100 pesitos, de 100 pesitos y tiene 5 importantes premios que bueno, cualquier persona que quiera, esa le podemos estar arrimando hasta su hogar, nos contactan por teléfono y le llevamos. Bien, ¿cuáles son los premios? Los premios, primero tenemos un primer premio de 200 dólares en dinero, ¿verdad? Y después tenemos un esmaltado de uñas y una torta, después tenemos una prenda de lección de una tienda, tenemos una decoración también para cumpleaños y terminamos con una napolitana y dos cocas. Bien, ¿repasá cuándo va a ser el sorteo? El sorteo es a fin de mes, correo con la quiñela. Bien, perfecto. Repasá un número de contacto para que las personas se puedan comunicar contigo y acceder a este 1 de colaboración. 091-005-534. Es muy importante la colaboración ya que esta operación que ya se tiene que hacer, no lo pueden hacer en salud pública, ya hemos averiguado, por ahora nos dijeron que no estaba disponible y al principio nos dijeron que era un valor de 3.500 dólares y bueno, después el médico al hacer unos estudios vio que era un poquito más complicado, iba a salir un poquito más, pero nosotros primeramente empezamos a conseguir el dinero de alguna u otra manera, haciendo beneficios, haciendo rifas y bueno, pensamos juntar de a poco, pero con la colaboración de la gente creo que se va a llegar. Bien, eso es muy importante porque se precisa de un sentido tan fundamental como es la vista y felicitamos a ustedes que están desarrollando esta tarea para cumplir su objetivo. Sí, ella en realidad usaba lentes de contacto, después se dañó la vista de un grado de tal manera que no pudo usar más los lentes y ahora usa otros lentes, pero bueno, se estudió la posibilidad de que se pudiera hacer esta operación y bueno, quedamos súper contentos y a buscar el dinero, que es lo que precisamos. Muy bien, arriba y que la gente de Tacuarembó colabore porque sabemos que es muy solidario. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por hacerme difundir esto.